¿Por qué el 80% de los amantes de la salsa sienten una conexión tan profunda con esta música? Descubrámoslo. La salsa es más que un género musical, es un latido, una memoria viva que vibra en quienes crecieron con su ritmo. Los clásicos de leyendas como Héctor Lavoie, Rubén Blades y Celia Cruz son las voces de historias de amor, de luchas y de celebraciones alegres. Cada nota está empapada de emoción, transportándonos a vibrantes pistas de baile, a reuniones familiares y a calles llenas de música. Imagínate el abrazo de dos cuerpos moviéndose al unísono, la explosión de risa espontánea, el consuelo en momentos de tristeza y la celebración de la vida misma. Cada trompeta, cada clave, cada coro repetido con fervor guarda las historias de nuestros padres, nuestros abuelos y de todos los que vieron en la salsa una forma de expresar lo que las palabras no podían capturar. Estos clásicos perduran porque son más que canciones. Son testimonios de una cultura orgullosa que encuentra fuerza y refugio en su ritmo. La salsa nos recuerda que, a pesar de los desafíos, siempre hay un motivo para bailar, sonreír y sentir. Y mientras suene un solo de timbal o un riff de piano, estos clásicos seguirán siendo el corazón palpitante de nuestra historia, el eco conmovedor de generaciones que nunca olvidan sus raíces.